Hola amigos, la India es uno de los países asiáticos exóticos más poblados. Solo aquí se puede ver y experimentar tal variedad de colores de la vida en todos sus aspectos. Solo aquí se puede ver a una vaca paseándose orgullosa por las calles de la ciudad junto a un Mercedes. Solo en la India, la gente se atreve a meterse en las aguas turbias y sucias del Ganges, confiando en las fuerzas divinas para hacer sus abluciones. Su historia, orden social, tradiciones y rituales aún no son comprensibles para los forasteros. Todo el mundo sabe que es un país de contrastes. En este video conocerán las costumbres más interesantes, los de rituales más extraños y los hechos más impactantes de este país. El culto al animal sagrado. La tradición de divinizar a los animales se remonta a la antigüedad, pero en el país se siguen considerando sagrados. Aunque el delito de ofensa a un animal sagrado ya no se castiga tan severamente como en el pasado, cuando se sacrificaba a una persona que simplemente insultaba un símbolo sagrado. Pero la ley sigue siendo dura con quienes se atreven a maltratar a uno de estos especímenes. La pena puede llegar a ser la expulsión del país. Cada estado tiene su propio culto a los animales y para evitar meterse en problemas es conveniente averiguar a qué animal se venera en la zona y tratar de ser lo más respetuoso posible con esa especie sagrada. El animal principal de culto en el país es la vaca, que puede pasearse por donde quiera y tumbarse tranquilamente en la carretera más transitada hasta que se aburra. La vaca es tan respetada que todo lo relacionado con ella se considera muy útil, sagrado y milagroso. Y no solo la leche. Por ejemplo, el estiércol de vaca se utiliza de forma generalizada para curar todas las enfermedades. Los hindúes creen que no solo limpia una persona de enfermedades de la piel, sino que en general puede curar todas las enfermedades, incluso el COVID-19. Algunos no solo se limitan a eso, sino que incluso beben orina de vaca. Y se frotan el cuerpo con la esperanza de que tenga un efecto curativo en los órganos internos y en el cuerpo en su conjunto. Observen cómo estos alegres aldeanos de esta localidad realizan un ritual de adoración a una de sus deidades. No hay nada sorprendente aquí. Solo creen que su dios, su ami, nació de los excrementos de vaca. Y estos valientes pastores hindúes incluso dejan que las vacas los pisoteen con las pezuñas en medio de la calle. Se tumban boca abajo en el suelo y las vacas les pasan por encima a toda velocidad. Se supone que este ritual les trae buena suerte y les concede sus deseos. Ceremonias rituales. Tras la ceremonia matrimonial, marido y mujer quedan unidos de por vida. Solo la muerte de uno de los cónyuges o el ingreso del marido en un monasterio pueden romper su vínculo. Pero en ambos casos, la esposa no puede volver a casarse, quedará viuda para siempre. Antes existía un ritual religioso que consistía en quemar a una viuda en una pira funeraria con su marido fallecido, llamado viudes sati o práctica sati. Esta práctica es arcaica y ahora está legalmente prohibida en la India. El caso más famoso ocurrió en el estado de Rajasthan en 1987, cuando una viuda de 18 años, Rup Kanwar, llevó a cabo el sati tras ocho meses de matrimonio. Según los hindúes, el ritual ayuda a la pareja a elevarse espiritualmente y entrar con toda seguridad en el paraíso. La práctica del sati formaba parte de la cultura india y tenía sus propias peculiaridades y razones. En la estructura social tradicional india, a las mujeres, especialmente a las viudas, se les privaba de derechos y estatus. Tras la muerte del esposo, a la viuda se le negaban muchos aspectos en la vida, como el estatus social, la independencia económica e incluso el derecho a la herencia. Por lo que ser quemada junto a su difunto marido se consideraba la mejor salida para la desdichada mujer. Hasta el día de hoy, quemar el cuerpo del difunto y luego esparcir la ceniza sobre el río sagrado del Ganges, se considera el método principal de inhumación. Otro dato interesante es que los hindúes creen que cualquier persona cremada después de morir a orillas del río Ganges, limpia su karma para la próxima vida, y los restos medio quemados del difunto se arrojan al río como si nada. El agua del río se reconoce desde hace tiempo como extremadamente peligrosa para la salud de cualquier persona, pero los hindúes la beben con honra y por alguna razón no mueren. Las celebraciones y rituales más vistosas y solemnes de la India son por supuesto las bodas. Los preparativos llevan mucho tiempo, respetando todos los cánones desarrollados a lo largo de los siglos por las tradiciones antiguas y otras más modernas de la población local. Hay dos tipos de casamientos en la India, los concertados y por amor. En el primer caso, la selección de la pareja es realizada por los miembros más mayores de la familia, basándose en la edad, la casta y el horóscopo de los contrayentes. Es habitual que el marido y la mujer no se lleguen a conocer antes del matrimonio. En el segundo caso, los enamorados acuden ellos mismos a sus padres en busca de su permiso para casarse. El principal requisito de la novia en vísperas de la boda es su castidad. La chica debe ser virgen, según la antigua interpretación védica de la unión de un hombre y una mujer, según la cual la novia es el campo y el novio es el sembrador y único propietario del mismo, y solo a él se le permite depositar semillas en ese campo. El logro más importante la vida de una esposa es el nacimiento de un hijo para su marido. En muchas sociedades de la India, se mantienen las nociones tradicionales de matrimonio y paternidad, donde el matrimonio a tempranedad se considera la norma. Cerca del 40% de los matrimonios infantiles del mundo tienen lugar en la India. También existe la tradición del matrimonio entre chicas jóvenes y hombres mucho más mayores. Al dar a su hija en matrimonio a un hombre de avanzada edad, las familias pobres esperan poder brindarle seguridad y estabilidad económica a su hija. Casta intocable La sociedad india está dividida en clases llamadas Varnas o castas. Esta división se remonta a la antigüedad y sigue existiendo en la actualidad. Los hindúes creen que si se siguen estrictamente las normas establecidas en la propia casta, se pueden hacer en una casta más alta en la siguiente vida y situarse en una posición mucho mejor en la sociedad. Originalmente había cuatro castas principales en la antigua India, los brahmanes o sacerdotes, los chatrías, que son guerreros y gobernantes, los vayshías, comerciantes y artesanos, y los shudras, que son obreros, campesinos y sirvientes. Además hay otra casta específica de personas, los intocables o dalits, traducidos del indie como los oprimidos. Según una versión, en la antigüedad surgió un grupo de castas intocables a partir de tribus locales que no fueron incluidas en la sociedad de los conquistadores de la India, los arios. A los intocables se les asignaban los trabajos sucios, como la recogida de basura y limpieza de patios y calles, las labores de saneamiento, el trabajo con cuero o arcilla, la extracción de piedra caliza, procesamiento de la piedra de construcción, el sacrificio de ganado, la cría de cerdos, la pesca, el troceado de pescado y el lavado de ropa sucia. La comunidad de los intocables estaba excluida de todas las relaciones sociales. Los miembros de esta casta no podían ni siquiera pisar la sombra de un miembro de una clase superior. Las castas en la India moderna, contrariamente a la creencia popular, siguen existiendo en su totalidad, aunque la discriminación por motivos de casta está penada por la ley. Alrededor del 17% de la población de la India actual pertenece a la casta de los intocables, y son 180 millones de personas, la mayoría de las cuales siguen viviendo en sus guetos separados o en chabolas fuera de las zonas urbanas. Según las estadísticas, casi la mitad de los niños Dalit dejan la escuela a causa de las humillaciones que sufren allí. Son los Dalits quienes se representan la mayoría de los desempleados, y los que tienen trabajo suelen cobrar menos que los integrantes de las castas superiores. Aunque no se pida un certificado de casta para un trabajo, o en la entrada de un restaurante, ya que el sistema de castas en la India se ha ido desmoronando en el último siglo, la actitud hacia la casta de los intocables sigue persiguiendo a una persona desde que nace hasta que muere, y repercuta en todos los ámbitos de la vida, como la educación, la vivienda, el trabajo, el acceso a la justicia y las libertades políticas. Idiomas En la India se hablan casi 450 idiomas diferentes y 2.000 dialectos. Un libro de frases tampoco ayudará a un viajero, ya que muchos dialectos y lenguas locales son drásticamente diferentes. Es verdad que la mayoría de la gente sabe hindi. En la India la enseñanza escolar se imparte en 58 lenguas. Los periódicos se imprimen en 87 y las películas en 15. Al mismo tiempo, más del 15% de la población indiana sabe leer ni escribir. Esclavitud Lamentablemente la esclavitud sigue existiendo hoy en día en la India. La cantidad de personas que viven como esclavos en el país ascienden a 14 millones. Durante mucho tiempo, este tema permaneció silenciado e ignorado. Mucha gente de varios países del mundo ni siquiera podía pensar que la esclavitud existe en la India debido a una legislación defectuosa y a la corrupción de las autoridades locales. La mayoría de los esclavos pertenecen a la casta de los intocables, son mujeres y niños pobres y analfabetos a los que obligan a realizar trabajos forzados y a prostituirse. La esclavitud por deudas es una práctica particularmente común, con personas que trabajan sin cobrar nada y en duras condiciones para pagar deudas y gigantescos intereses. Además de los esclavos, en la India hay muchas familias con niños que viven en la calle y piden limosna. En la India, una persona promedio tiene que trabajar entre 14 y 16 horas para ganar una miseria. La media es de 1,25 dólares al día. El gobierno intenta aliviar la pobreza concediendo prestaciones y fomentando el desarrollo de las zonas rurales, pero hasta ahora sin éxito. Vegetarianismo En el Templo Dorado de la India, se reparten diariamente varios miles de comidas vegetarianas gratuitas a los pobres y a los indigentes. La pobreza en la India ha formado una enorme comunidad de vegetarianos y la mayoría de la gente en la India come alimentos a base de plantas. Se puede encontrar cúrcuma, cilantro, mostaza, comino, canela, cardamomo y chile en casi cada plato de comida india. No es de extrañar que el 70% del suministro mundial de especias sea de origen indio. Si se quiere probar un auténtico plato indio, hay que ir a visitar a cualquier familia local. Los platos de pollo, cabra y corderos son muy sabrosos en la cocina india. Se necesitan varias horas y muchas especias diferentes para preparar un plato. Tampoco es un arte fácil de aprender. El ritual de comer con la mano derecha se cumple rigurosamente, independientemente de si se come con las manos o con cubiertos. Solo se puede sostener un tenedor o una cuchara con la mano derecha. La izquierda se considera sucia por los hindúes porque se utiliza para limpiarse después de ir al baño. No suelen usar papel higiénico, como en otros países asiáticos de clima cálido. Cine indio. Cuando uno piensa en cine, piensa en Hollywood. Sin embargo, en la India se producen alrededor de 1.100 películas al año, el doble que en Estados Unidos. Aunque resulte difícil de creer, la mayoría de las películas indias no se producen en Bollywood. Aunque a mucha gente le gustan las películas coloridas, emotivas y expresivas de las estrellas de Bollywood. Esto es solo una pequeña parte de toda la producción cinematográfica india. Casi todos hemos visto un fragmento de la cultura india en las películas. Los acontecimientos de casi cualquier película de Bollywood resultan como mínimo sorprendentes para un espectador que no está acostumbrado a esto. Es bastante difícil entender los efectos especiales cuando el protagonista salta 20 metros de la nada en un drama común y corriente. Aunque esto es habitual en el cine de Bollywood, los habitantes de la India no consideran un inconveniente la inverosimilitud de la película. Para ellos, es una virtud que el protagonista puede luchar contra gangsters. Cantar una canción durante un tiroteo, conquistar a una chica y bailar, demuestra la genialidad del protagonista que es lo principal en Bollywood. La sociedad india sigue siendo profundamente patriarcal, por lo que es raro ver una mujer como protagonista. En su mayor parte, las mujeres en el cine indio se reemplazan con facilidad y desempeñan el papel de extras para los actores masculinos, las superestrellas del cine indio. Ellos son los verdaderos mastodontes de la industria cinematográfica india, que llevan las riendas y protagonizan casi todas las películas de gran presupuesto. Para los indios comunes y corrientes, los actores famosos son figuras icónicas, y harían cualquier cosa por conseguir un autógrafo de un ídolo viviente. Y esto es todo por hoy amigos, denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.